He comprado cantidades distintas de bocadillos, de tortillas y jamón. En total, 17 bocadillos que me han costado 1.195 centímetros. Los de tortillas a 60 centímetros. Y los de jamón a 95. Y te preguntan, ¿cuántos bocadillos compré de cada clase? Entonces, si le llamo a X el número de bocadillos de tortillas ¿cuántos bocadillos de jamón he comprado? ¿Cómo? No. Eso es lo obvio y típico que dice todo el mundo. X menos 17. No. Porque si yo compro X bocadillos de tortillas si compro X menos 17 de jamón sería 5 menos 17 que es menos 12. No puede ser. No, es que no te lo intentas aprender de memoria. Ya, ya, ya. No, no. Muy mal. Lo tienen que entender. Vamos a ver. Yo dije, cuando tengáis un problema de una expresión algebraica supone un número. Por ejemplo, imagino que compro 5 bocadillos de tortillas. ¿Cuántos bocadillos de jamón he comprado, entonces? Vamos a ver. Si hay 17 bocadillos en total y compro 5 de tortillas, primero de primaria. 17 menos 5. Ah, 17 menos 5. ¿Y el 5 qué es? Los bocadillos de tortillas, ¿no? Y aquí los bocadillos de tortillas son X. Entonces los bocadillos de jamón son 17 menos X. No X menos 17. ¿Vale? Y ahora, calculo. ¿Cuánto dinero me gasto en total? Pues me gasto 60 céntimos por cada bocadillo de tortillas que compro. ¿60? Sí. Y a eso le tengo que sumar 95 céntimos por el número de bocadillos de jamón. ¿Por 17? Y eso tiene que dar 1195. No lo haría, pero lo voy a hacer. Esto sería 60 X. más 95 por 17 1615 menos 95 X igual a 1195. En 1615 pasar a Stanley me queda menos 35 X igual a 1195 menos 1615. Si voy muy rápido espabilarse. ¿Qué ritmo? Lo marco yo. Si voy muy rápido os estoy pidiendo que os espabiléis. No que yo vaya más lento. X es 12. ¡Uy! ¡Qué casualidad! ¡Nya! Entonces he comprado 12 de tortillas y de jamón 10 y 7 menos 12 es 5. ¿Vale? Esto es muy típico. Lo es multiplicar por el precio y sumar. Eso es... ¡Gracias! ¡Gracias!